Música ¿Qué tal bebecitos hermosos? Hola bebecitos hermosos Bueno, bienvenidos a este sublog Así es, el día de hoy les vamos a hablar de... ¿De qué les vamos a hablar? Claro que sí, les vamos a hablar de la pornografía ¿De qué? De la pornografía ¿De qué es eso? Ay mira, la pornografía es exponer al público Cuando las personas hacen... Hacen sus cositas ¿Cositas? ¿Qué cositas? Cositas mía, cositas La pornografía son todos los materiales Tanto en video como en imagen Que representan los actos sexuales Con la finalidad y el objetivo De provocar una excitación sexual Y como tal, esto es una adicción ¿Una adicción? O sea, es lo que hace que el cuerpo se agregue una sustancia Que te pide más y más y más Y como adicción es algo malo ¿Malo? No Muy malo ¿En serio? Eh... Pues, no sé ¿Cómo que no sabe? Ya lo sé Vamos a hablarle... A mi mamá ¿Sí? ¿Sí? ¿Bueno? Eh, eh, mami, hola ¡Hola, Oscarito! ¿Dónde estás? Ay, pues mami, aquí estoy con mis amigos Y fíjate que me surgió una pregunta Oye, este... ¿La pornografía es mala? ¿Otra vez andas con tus porquerías? No, no, mami, pero solo quiero saber si es algo bueno o es malo Obviamente es malo, Oscar Se te pueden caer los ojos, se te queman las manos Y te vas al infierno por eso Bueno, bueno, no, no, pero espérense La pornografía no es mala Por eso que me dijo mi mamá No, lo que pasa es que La pornografía hace que veas A la otra persona Simplemente como un objeto sexual ¿Entonces por esto es malo? Correcto, por eso es malo Pero la pregunta sería Si la pornografía es mala ¿Por qué la gente consume pornografía? Pues porque tienen falta de afectividad emocional No tienen amor Les falta autoestima Están solos Porque no tienen que hacer Y a continuación Te vamos a dar unos datos interesantes de la pornografía Que a lo mejor no conocías ¿Y sabías tú que esta industria Gana más de 13 billones de dólares al año Por consumir pornografía? Los que consumen pornografía Son a partir de los 11 años de edad Y la estadística dice que De los 12 a los 15 años de edad 58% son hombres Y el 28% son mujeres Y también más de la mitad De los matrimonios divorciados Consumía alguno de los dos pornografía Yo solo quiero decirte algo a ti Si tú eres una de las personas En que ve pornografía Estás perdido No hay esperanza para ti Estás condenado Tengo un mensaje para ti Te espero aquí abajo No, no es cierto No te des por vencido Si tú has consumido pornografía Este no es el fin Para eso te traemos ¡El SoFive! Número 1 Rompe el silencio Y cuide ayuda Trata de siempre exteriorizar Lo que tú sientes Puedes acercarte a algún maestro Tu papá O un sacerdote Pero recuerda que lo importante Es que siempre Sea alguien que te ayude Número 2 Rompe todo lo que tengas de pornografía Ahora mismo ¡Atrévete! ¡Hazlo ya! Número 3 Evita estar solo Haz deporte Sal y convive con tus amigos Lo importante es de que siempre Practiques algo bueno Porque el mal se combate con el bien Número 4 Si tú tuviste una recaída No te preocupes Todos podemos salir de eso No te caigas Sigue adelante Número 5 Número 5 Recuerda que los vicios Y las virtudes Se fortalecen con la práctica Por lo tanto Practica y fortalece Tus virtudes Con empeño Y con constancia Esto fue todo por hoy Amigos Esperando Y les haya servido de mucho Pero recuerda Que la lucuria Parece que te ofrece Lo mejor del mundo Pero el amor Es todo en el mundo Yo soy Oscarín Yo soy Mía Y nos vemos En el próximo video Adiós See you later What happened to you What happened to you What happened to you Hola Hola Oye Hoy te ves bien Bien No más bien ¿Cómo que no más bien? No ¿Por qué no más bien? No No puede ser No Vierda Allá está mi camisa Ya me he ido Ah bueno Pancho Pancho ¿Qué te dije de esas cosas? Ya 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 no le das toda la tarea Pues Espero la camisa Si